Yo me tomo una multivitamina diaria porque me hace sentir mejor en el día, en la escuela, me concentro mejor. Cuando necesito más energía entre el día, sé que eso me va a hacer sentir mejor entre todo el día. Para saber si mi multivitamina tiene ácido fólico, nomás agarro el botecito, le leo a ver si tiene ácido fólico y si no tienen, agarro un bote diferente que sí lo tenga. Así de fácil. Los tambores los he empezado a tocar desde hace mucho tiempo, la verdad. Casi siempre estaba entre otros instrumentos, pero no sé, siempre estuve muy hiperactivo y tocar los tambores me ayudó a deshagarme poquito y calmarme más. Y eso me ayuda. Y drogas, mejor, di no a las drogas, así de fácil, no tienes que complicarte la vida. Si yo tuviera oportunidad de decirle algo a las niñas de Arizona, yo les diría que se cuiden, que tomen sus vitaminas diarias y que me hablen algún día.